Música 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 Ay, de noche yo salgo al campo y hago yo a la tierra llorar. Hago yo a la tierra llorar, que hago yo a la tierra llorar. Que son la duquelita que te comienzo allá, ama, compañerita, mi alma que te comienzo allá, ama. ¡Gracias! El agua del río pa' atrás no se puede ver, son como el agua del río pa' atrás no se puede ver. ¡Gracias! La puerta que os cerra, la puerta que os cerra, sabía llevar y todo la llave del cante de porzole. Sabía llevar y todo la llave del cante de porzole. Cualquier día menos pensado. Cualquier día menos pensado. El agua del río pa' atrás no se puede ver, son como el agua del río pa' atrás no se puede ver. Me senté sobre tu cama, me sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!